La semana pasada se adquirió una retroexcavadora cero kilómetros, una mini cargadora y una cargadora frontal, toda de la marca CASE. Y bueno, esto viene a, en buena hora, viene a renovar el parque vial, que desde ya estamos con las compras que se hicieron del año pasado y comenzamos este año con tres máquinas viales muy importantes, estamos saliendo a los barrios para desarrollar la tarea que se necesita. Desde los primeros días de marzo se comenzó a trabajar fuertemente, de nuevo, en las obras públicas. Bueno, ahí con el intendente que tiene en su carpeta varios trabajos que realizaron el municipio, se está levantando el empedrado en la calle Pancho Ramírez, entre las calles Riva Davia y Matías Aracú. Son prácticamente, se van a levantar todo lo que es el empedrado, porque está bastante deteriorado de acuerdo a las aguas de naciente que hay en el sector. Prácticamente son 1.600 metros cuadrados de empedrado que se están levantando y se están construyendo badenes y cordón cuneta. Bueno, eso por un lado en el barrio Belén, en la calle Pancho Ramírez. También en el barrio 155 Vivienda de Proa, en la calle Las Golondrinas y Tijereta, se está haciendo una importante obra de saneamiento pluvial. Las aguas que escurrían por pendiente iban todas en esa esquina que te mencioné y se formaba un charco impresionante que, bueno, los vecinos estaban incómodos de hace cinco años. Ante el reclamo de los vecinos, el intendente fue, visitó el lugar y se decidió levantar todo lo que es ese empedrado que también estaba deteriorado. Son casi dos cuadras de empedrado que se levantó y se está haciendo un saneamiento pluvial con tubos de 60 en todo ese recorrido. Son casi, se van a hacer dos sumideros importantes, una cámara y prácticamente 50 metros de tubos de hormigón se van a colocar. Y una vez que está finalizado eso, se va a reparar el empedrado a nuevo. Ya el reclamo de los vecinos, hay varios vecinos ahí que por inundaciones también se les dificulta para salir de sus viviendas. Entonces yo creo que en un mes más o menos vamos a estar trabajando en ese sector.